Lo que todos estábamos esperando, el comediante más famoso del mundo, estadios completos esperando sus chistes, tras 40 años pescando en el mar, regresa Juan Pescador. ¡Suscríbete al canal! Este es un escarabajo blanco y este es un escarabajo oliva. ¿Alguien quiere venir al público? ¿Qué le dijo pesmago a otro pesmago? ¿Qué le dijo? ¡Yo no sé! ¡No se acuerdan, Pepe! Nada por aquí, nada por allá. ¿Quién dijo un gato trato? ¡Uy, chale, tiene los bigotes de blanco! ¿Qué le dijo un árbol a otro árbol? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¡Uy, chale, está negros! ¡Uy, chale, está negros! ¡Cómo! ¡Uy, chale, está negros! ¡Ajobro! ¡Uy, chale, está negros!